Más de 370 senderistas han participado en la Fregenedad este sábado 19 de febrero en la sexta edición de la Marcha Almendros en Flor, primera cita senderista de 2022 en el Parque Natural a Rives del Duero y con la que comienza un nuevo ciclo tras el parón impuesto por la pandemia. La jornada se presentaba con el anuncio de una bajada de las temperaturas como así se pudo apreciar a primeras horas de la mañana en la plaza de la Fregenedad con una ligera brisa que después agradecía entre el manto blanco de los almendros en flor. Las diez y media de la mañana era la hora de reunión en la plaza de la Fregenedad, momento en el que llegarían en autobús los senderistas desplazados desde Salamanca y se procedía a la formalización de las inscripciones, la salida al recorrido de 10 kilómetros de la ruta se daría poco más de media hora después con dirección hacia el arroyo del lugar donde los senderistas podrían observar una bella fuente romana. El sol se imponía entre alguna nube el cual predominó durante el desarrollo de la marcha. El avituallamiento tenía lugar en las proximidades de la CL 517, punto donde los participantes recibirían una bolsa con agua y una naranja de la zona, suficiente para continuar camino con dirección a las arribes del Duero por el sendero de gran recorrido GR14 hasta llegar a la Quinta de Balicobo, hoy un lugar de retiro como centro de turismo rural con vistas al Duero, adentrándose en Portugal por Barca de Alba. Siguiendo el GR14 los senderistas llegarían al muelle de Vega Terrón, lugar donde les esperaba un autobús para su traslado de nuevo a la plaza de la Fregeneda donde podían recuperar fuerzas con una rica paella. Tras la marcha Almendros en Flor la Fregeneda volverá a ser protagonista el próximo 6 de marzo, fecha en la que está prevista una nueva edición de la fiesta del almendro y que este año tendrá al periodista Javier Pérez Andrés como pregonero. En el apartado cultural la fiesta del almendro contará por segundo año con el certamen de pintura Almendros Vivos, actividad promovida por los grupos de acción local, adezos y adecocir en colaboración con el ayuntamiento de la Fregeneda. Otro de los atractivos de la jornada será la primera feria con natural, evento en el que además de promocionar productos relacionados con el almendro no faltarán expositores con otros productos agroalimentarios de la zona, entre los que caben destacar los quesos de oveja y de cabra, el aceite de oliva, los embutidos y los dulces que se producen en ambos lados de la raya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!